Hola, soy Torito Letal Eh, hijo Bueno Flores Toma ya Eh Toma, dos, cero Sí, señor No, 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 no Toma ya Cabezazo que te cría No, no, no No, no Ha estado ahí la cosa de imputada, eh Toma, sí, señor Ahí va No Cuatro, igual, eh La cosa de imputada, imputada Toma ya No Toma Ahí, ganó el padre Señor, ¿por qué ganó el padre? ¿Por qué ganó el padre? Bueno, porque es el mejor Bueno, venga, otra Al mejor de tres, eh Ya, ya le di a dónde lo tenía que darle Venga, yo le doy aquí ¡Hup! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Pum, pum! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Wey! ¡No! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí estaba yo! ¡Ahí estaba yo! ¡Ahí estaba yo! ¡Ah! ¡Mulento! ¡Toma ya! ¡Pumad! ¡Caca nueces! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡A mí no! ¡Eh! ¡A mí no! ¡No, no, no, no! ¡Toma! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí el que! ¡Oh! ¡Oh, no! Otro, el desempate total entre el padre y el hijo. ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, entorco coquillo! ¿Me vas a dejar cero o qué? Uno, uno por lo menos, ¿no? Que soy tu padre, que soy más viejo. ¡Por favor! ¡Que no te dejo irte a la botellona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a haber botellona! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Nooo! ¡5-0! Bueno, ha ganado. Estoy la mano, eres el mejor. Bueno, mañana otro... ¡No! 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 ¡No!